Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Hoy la mesa está desnuda. Está, como siempre, desde hace, en los últimos años, el anagrama de Buena Bebé. Y hoy os quiero dar las gracias por anésima vez. Y las gracias son por estar ahí. Por hacer posible que desde el día de ayer, que hoy es 27 de marzo de 2020, desde el día de ayer, el canal, ayer llegó a los 14 millones 2.000 personas. Para mí es una cifra increíble. Si fuera menor sería increíble. Es un sueño, como digo siempre, hacer posible que lo que fue un sueño, valga la redundancia, dure tantos años y tenga tal aceptación. Como digo siempre, sin vosotros no sería posible realizar el canal. Y ese canal se hace para vosotros. Con vosotros y creando una gran familia. En estos momentos tan duros que estamos viviendo, que seguramente cuando pasen los años y alguien vea este vídeo, va a recordar lo que pasó en este planeta, que es la pandemia del coronavirus. Que se ha llevado a día de hoy ya bastantes víctimas y muchas personas están contagiadas por dichos virus. Que ojalá no vuelva a ocurrir esto en la historia del planeta. Me imagino, como decía John Lennon, un mundo sin guerras, un mundo donde el hombre sea persona, donde no existan enfermedades, no exista el egoísmo. Veamos por el prójimo y seamos o intentamos ser buenas personas. Que es triste que a estas alturas del planeta el hombre vea más por el dinero que por las personas. Y que desde aquí, cambiando un poquito el tema, yo trato de dar una información veraz, que por desgracia ocurre en pocos sitios del planeta. Nos están dando una información manipulada, interesada. Que hablando desde el coronavirus, yo no sé cómo hay personas que os creáis a pie juntillas, los que os están diciendo que hay mucha noticia falsa. Ya la había antes de ocurrir el tema del coronavirus. Que yo no me creo las cifras de China, no me las creo. Porque China nunca fue creíble a nivel informativo. Que se las crea, que se las crea. Hay comparativas, que hay tantas víctimas, ya tenemos tantas víctimas como China. ¿Vosotros os creéis realmente las víctimas que hubo en China? Se habla que Rusia no tiene ningún caso de coronavirus. Y yo me lo creo. Regímenes, regímenes que matan o torturan a quien trata de dar una información contraria, una información real a los que gobiernan esos países. ¿Os creéis esos datos? Como esos o como otros, de hecho. Es anecdótico a día de hoy, y ojalá no ocurra, que ningún mandatario haya fallecido. Digo alto nivel, porque esto lo ponía yo en el Facebook y me hablaban de un vicepresidente del Real Madrid, de un alto cargo militar, militar, de Lucía Bosé, que ya digo, mi pésame para todas estas personas que pueden ser importantes en una sociedad, pero no son alto cargos, ni son, a ver. Vamos a ver si el coronavirus es tan inteligente como para separar a los pobres, a los de abajo, de los altos dirigentes. Queda ahí, eh, igual, ahora está ocurriendo que no, a ver, no quiero que muera nadie, menos, ni desde abajo, ni desde arriba. Pero es curioso que solo mueren la gente de un estado. Unos decían, no, es que los dirigentes son muy jóvenes, en algunos sitios. Están muy protegidos, en algunos sitios. Es verdad que se contagian, dicen ellos. Ya digo, a día de hoy no hay ninguna víctima de ningún primer ministro, ni presidente de ningún gobierno, ni un rey, ni una reina. Da que pensar, pues bueno, a ver, te digo, igual los datos de todos los días me callan. Y ya, ya quiero cerrar. Y ser personas, por favor. Aquí en Vigo ayer, no sé cuántos atracos, atacan a personas que ayer le pagaban la pensión. No tenemos escrupulos, es que es un mundo que no tenemos escrupulos. Se roban las farmacias en este momento sanitario. La gente pasa de todo, anda por las calles, matrimonios que están, que tenían que estar confinados. Aquí en Galicia van los dos de compras. O sea, si nos tenemos que morir, nos vamos a morir. Porque los medios, que decir, estamos jugando todos los boletos. Pasamos de todo. No va a pasar como en la India, que la policía va a coger una vara y empadar a bareazos en nosotros. Y podríamos que es, es brutalidad policial. Pero bueno, es que no hay más, no tenemos de aquí, pero bueno. Siento daros este pequeño rollo. Y ya digo, para finalizar, gracias de corazón. Gracias por confiar en el que considero que es vuestro amigo, que soy yo. Estoy hablando en terceras personas, en segunda persona. Y que a veces he cometido muchos fallos, sí que los cometo. Errores de fechas, errores en nombres de los árboles, errores en nomenclaturas de las partes, de las plantas o árboles. Pero uno es humano. Y ni soy biólogo, ni soy jardinero, ni soy un gran maestro del bonsai. Solo soy el divulgador que trato de lo poco que experimento, no soy un copio y pega, pues transmitirlo. Y lo hago con todo el cariño del mundo. Y a veces con mejor aceptación y otras con peor aceptación. Pero ya lo digo, pensar bien qué va a ser después de nosotros de que pase el coronavirus. Que los pájaros cantan por la noche. El perro ayer se molestaba porque los conejos los ves ahí, que yo veo cerca de un monte, paseando libremente. La contaminación ha bajado un huevo, ya casi no hay contaminación. Y el planeta empieza a respirar porque el ser humano ha parado un poco. A ver si tomamos lección de esto. Que ahora ha pasado esto, lo que hay que salvar es a las personas. ¿Dónde está el Banco Central Europeo? ¿Dónde está la Comunidad Europea? ¿Dónde está la FMI? Que está pensando en la repercusión económica. ¿Pero qué pasa con las personas? Hay que buscar dinero donde lo haya y quien lo tenga. No va a ser otra vez lo de siempre. Que cada vez que hay una crisis, los de abajo la pagamos. Siempre estamos sufriendo los de abajo. ¿Vale? No queremos caridad tampoco. Queremos empleos dignos, salarios dignos. Tener una vivienda, tener que comer. No pedimos lujos. Pedimos una vida digna. Igual tiene que haber menos multimillonarios y más igualdad. Pensadlo. Porque los que muchos que votáis por partidos o votasteis por una creencia de un partido, algunos ya se han muerto por esta terquedad y otros igual mueren en el futuro. Por votar por personas que ante todo o partidos, primero es el dinero y luego es la sanidad, los servicios sociales, la educación, la alimentación. Pensad por lo que votáis. Porque os puede ir la vida en ello. Y no estoy dando ningún mitin y diciendo por qué tengáis que votar. Pero ahora que estáis en casa, pensar un poquito. Cómo estamos, en qué situación y de dónde vino esta situación. No pensar solo en el presente. Quien está intentando arreglar un poco. Pensad qué herencia recibió quien ahora está intentando arreglar. Qué medios le quedaron. Y que, ya para finalizar, la globalización trae muertes. Porque si no producimos nada y tenemos que esperar a que del otro lado del planeta nos vengan los suministros, esto causa muertes. Lo veis ahora que hay carencia de todo en los países. ¿Por qué? Porque estos grandes empresarios, estos grandes multimillonarios, trasladaron toda la producción de los países de origen al otro culo del mundo, al otro lado del mundo. Y ahora vemos que nos morimos por la avaricia. Nada más que por la avaricia. Así que, recuperar las producciones en los países. Y si hay que viajar, moverse por el mundo, que sea para disfrutar, pero no para que algunos países estén explotados. Para que en algunos países, cuatro empresarios se hagan ricos a cuenta de la precariedad laboral, que es lo que hay. Y que vamos a ser más iguales. Vamos a rimar todos el hombro. Y no vamos a apagar esta crisis. Nos deseamos. ¿Vale? Mil gracias de corazón. Y esto lo pasamos estando en casa. Y respetando las medidas. Vale que nos va la vida en ella. Gracias. Ser felices.